¿No tendríamos que haber llegado ya? Pareciera que hemos caminado durante horas. Está tan oscuro aquí que ni siquiera puedo decir si es de día o de noche. Yo sé qué hora es. Es hora de comer. ¡Muero de hambre! Oh, yo soy una etchi experta para encontrar comida en el bosque. De hecho, conozco un lugar cerca de aquí. ¡Síganme! ¡Tadá! ¡Una casa de jengibre! ¡Esto es perfecto! ¡Vamos, chicas! Solo partan un pedazo de la parte exterior. ¡Ay, qué asco! Eso está sucio. Veamos qué hay adentro. ¡Oye, deja eso! ¡Es mío! ¡Amigas! ¡Encuentra en su propia casa de jengibre! ¡Bienvenidas a la barra de yogur congelado de la señorita Muppet! ¡Es realmente delicioso! ¡Acerquen un banco y relájense! ¡Tan solo quería comentarles que hay acceso libre a la red! ¡Oh! No se preocupen, chicas. Conozco a la familia que vive aquí. Y ellos simplemente me aman. ¡Hola! ¡Soy Blondie Lux! ¿Qué hacemos? Solo ignórenla. Tal vez se vaya pronto. ¡Ay! Quizá no estén en casa. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Blondie Lux! Es un placer. Quizá sea mejor que sigamos adelante. Fue muy agradable conocerlos a todos. ¿De qué están hablando? Mis amigas están hambrientas. ¿Tendrían por casualidad un poco de avena? Pues por supuesto. Siempre tenemos avena. Y ofrecérsela a una chica que se coló a nuestra casa sería lo más cortés de nuestra parte. ¡Ya fue suficiente! ¡Ella ya rompió mi cama! ¡Rompió mi silla! ¡No puedo soportarlo más! ¡Fuera! 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 Bueno, eso fue incómodo. Debieron dejarme hablar solo a mí. ¿Lo digo de verdad? ¡Esos osos, en serio, me aman! Definitivamente ya deberíamos haber encontrado el Festival del Bosque. ¿Qué tal si apartamos nuestros pensamientos de nuestra situación y pensamos otras cosas? ¡Oh, chicos! ¡Eso es exactamente sobre lo que intento no pensar más! Olvidé que Dexter iba a llevar a Raven a ver una película esta noche. ¿Quién sabe? Tal vez no les... Vaya muy bien. Creo que usaré este brazalete. O tal vez este anillo. O este collar se vería bien. Es tan solo una película, Raven. No un hecho examen final. Ya sé, ya sé. Estoy más nerviosa de lo que pensaba. O sea, esta es mi primera cita real con Dexter. ¡Ya está aquí! Lo siento. No me di cuenta que esa madera era tu cabeza. Digo, que la puerta era tu cabeza. Digo, ¡toma, flores! Gracias, son de verdad... ¿Bonitas? Lo olvidé. Reina malvada, flores... ¡Ay! Está bien. Yo... Yo solo les pondré un poco de agua. Soy tan torpe. De verdad, lo siento mucho, Dexter. No, no. Yo lo siento. Es mi culpa. Es totalmente mi culpa. En serio. De verdad, lo siento. Y yo siento tanto que tú lo sientas. Este lugar es realmente elegante y... Tal vez solo es momento de sentarnos. Cuidado con el escalón. ¿Cómo podré hacer eso? ¿Quieres algo de comer? Debería ir por algo. No, 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 no. Me quedo. No, quizá debería ir por algo de comer. ¿Tú quieres algo de comer? Ahora necesito ir al baño. ¿Tú no necesitas ir al baño? ¡Ya, no, no! ¿Raven? Dexter, tengo que hacerte una confesión. Estoy... O sea, en serio... Súper nerviosa. ¿Tú estás nerviosa? Yo estoy nervioso. Entonces, ¿tenemos algo en común? Entonces, no hay nada por qué ponernos nerviosos. Solo... Seamos nosotros mismos. Y disfrutemos la función. Pero, Riven... ¡Shh! Está iniciando. Y ya quiero ver qué es lo que viene. SIDAR, ¿Has oído algo de las chicas desde que se fueron a la fiesta? Acabo de estar en el bosque. Tranquilo, papá. Blondie, Lox y sus tres amigas no volverán en mucho tiempo. Ese es mi hijo. Blondie, ¿qué tendría que hacer en el bosque oscuro? ¡Qué raro! Porque ella fue al bosque encantado con Ashlyn, Poppy y Cupido. ¡Están en el bosque equivocado! Deben haber tomado el camino incorrecto. Yo digo que hay que apoyarlas y hacer algo. ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo más esperaremos a Baba Yaga? Se mostrará pronto. Hay que ser pacientes y pensar positivamente. Pues yo pienso que basta de esperar. Esto es una emergencia. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Guau! Oficina de Baba Yaga, adelante. Oigan, esto es más sencillo de lo que pensé. ¡Oh! 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 ¡Lo siento mucho! Estoy aprendiendo. Conductora estudiante. ¡Vamos! ¡Más despacio! ¡Vuelta a la derecha! ¡A la izquierda, izquierda, izquierda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Liberada! ¡Por fin! Un embrujo salió mal y estuve en esta botella toda la noche. ¡Ja, ja, ja! ¡Raven Queen! Nina, ¿has estado conduciendo esta habitación sin mi permiso? Ah, pues yo... ¡Me encanta! Permitiendo salir tu lado oscuro. Es un excelente inicio. Pero lo hice porque nuestras amigas están perdidas en el bosque oscuro. Necesitan ayuda. ¡No digas más! ¡Un segundo! ¡Viaje de campo al bosque oscuro! ¡Esperen! Me tropecé con un tronco musgoso. ¡No soy un tronco musgoso! Y su widget, el pillo, soy yo. Y qué gran fortuna es la suya que conmigo se hayan topado. Eres un ¿quién es qué cosa? Yo guiaré a ustedes cuatro invitadas personalmente a la fiesta secreta que desean. ¡Síganme! ¡Una gran sorpresa las aguarda! ¡Hola, chicas! Fiesta, fiesta, fiesta. Como sea. Esto no es el festival del bosque, Ozzy. Yo soy Beagle Woggle y este es mi pantano. Ustedes son las invitadas a mi fiesta. Hechizo, hechizo. Yo lanzo mi hechizo. Ahora se quedarán aquí durante cien años. Espera. ¿Qué? ¿Por qué harías algo así? Nadie me invita nunca a ningún lado. Así que daré mi propia fiesta para competir con el festival del bosque. ¡Ahora les ordeno que se diviertan! No puedes ordenarle a alguien que se divierta. Con razón no te invitan a ningún lado. Si ven lo descortés que eres. Si quieres que te inviten a algún lugar, necesitas empezar a ser más amable. Y no te haría daño cuidar tu apariencia también. Blondie, mi bolso. Me siento como un nuevo troll. ¿Qué te parecería ir al festival del bosque en mi lugar? ¿Tú harías eso por mí? ¡Claro! Hubiera dejado que esa chica Fable fuera en mi lugar si no hubiera sido tan insistente. Nadie me había mostrado tanta generosidad. ¡Yo levanto el hechizo! ¡Por ese camino rumbo al bosque encantado! ¡Fantástico! Parece que la única que se tropezó fuiste tú. Una dulce galleta. ¡No toman esas galletas! ¡Primo! ¡Las hizo Ginger Bread House! ¡Ay no! ¡Su madre usaba pastelería para atraer a tu madre y a mi padre a su perdición! ¡Y ahora intenta atraernos también! ¡Ay no se las van a comer por lo que la madre de Ginger les hizo a Hansel y Gretel! ¡Wow! ¡Son más que encantásticas! ¡Gracias! ¡Es Ginger Bread House! No puedo creer que piensen que vas a seguir tu cuento. ¡Lo sé! Solo quería hornear para todos ustedes. Pero ni siquiera Gus y Helga Crump quieren probar mis galletas. Algunas personas tienen miedo de salirse del guión. ¡Oh! Tal vez haya que darles un empujón. ¡Es el no tan pequeño Jack Horner! ¡El encantado famoso, chef! Recibí un espejomel diciéndome que en su escuela hay un chef que hace la repostería más deliciosa y debo probarla. ¡Pase, por favor! ¡Esos pastelillos! ¡Ella los hace para atraerlo a su perdición! Bueno, la vida solo se vive una vez. Esto va más allá del reino. ¿Podrías hacer más para mi restaurante? ¡Claro! ¿Lo ven? Ginger solo quiere compartir sus pastelillos. ¡Oh! ¡Yo me gusta! ¡Yo me gusta! ¡Me encanta! ¡Ay, yo me gusta! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Ya quiero desfilar por esta pasarela con uno de tus espectaculares vestidos, Ashley! Más vale apresurarnos. Ya conocen mi cuento. Las cosas se deshacen cuando el reloj marca a las 12. Pensé que a las 12 de la noche. Soy una princesa más bien mañanera. ¡Hola, Ashley! Mis hermanastras. Hola, chicas. Vaya, vaya. Primero un novio secreto. Y ahora un desfile de moda secreto. No es muy royal. Son bienvenidas a quedarse y mirar. No estamos aquí para mirar. Estamos aquí para modelar. Digo, ¿no pensarás que tú y tus amigas están a la altura? ¿O sí? Planeamos este evento durante semanas. No dejaremos que nos lo arrebaten. Mi destino dice que debo ser paciente con ellas. ¿Qué más puedo hacer? No puedo decir una mentira. Esos vestidos son hechiselente. Gracias. Los hicimos nosotras mismas. Todo esto fue nuestra idea. Se acabó. Hay que ponerle un alto a esto. Tu destino dice que debes tenerles paciencia, ¿cierto? Sí. ¡Ay, lo entiendo! Tal vez todas debamos ser pacientes para ver qué pasa cuando el reloj dé el mediodía. ¡No es divertido! ¡No! ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es responsable de esto? ¿Dijeron que todo esto había sido su idea? Apuesto a que te sientes muy lista, Ashlyn. ¡Bien! Solo si me queda la zapatilla. ¡Gracias! Oh, no. ¿Dónde está el caramelo? ¿Quién eres tú? ¿Tú no trabajas aquí? Tú haz tu trabajo, chico de la melena. No me hagas caso. Hola. ¿No eres Fable Thorn, la forrista principal de Ever After High? ¿Qué haces tú trabajando? No estoy trabajando. Verás, solo me colé aquí para usnear un poco, obtener información. ¿Me captas, amigo? Pero, ¿por qué? Oh, ya sabes. Solo porque mi mamá es el hada oscura. Aquella que no fue invitada al cumpleaños de la bella durmiente. Así que hechizó a la pobre y dulce bebita para que durmiera 100 años. Solo quiero cumplir mi destino como el hada más mala del mundo. ¿Y qué hay de ti, guapo? ¿Ayudarías a una chica? Guapo. Ay, no. Me encantaría asistirte en tu misión, hermosa doncella. Oh, ¿qué tal, amiguito? ¿Una invitación? ¿Me pregunto de quién será? Ashlyn Ella, tú y un acompañante están invitados al Festival de la Luna Azul en el Bosque Encantado. Esta noche, el Festival del Bosque es la fiesta más hecha y exclusiva. Ni siquiera puedes encontrarla sin una invitación. Dice que yo puedo invitar a alguien. ¿Quieres ir conmigo? Por supuesto, pero... El nuevo Magic Cinema se inaugura esta noche y prometí ver una película con Daring. Pero será fácil encontrar a alguien. ¿Quién no mataría por acompañarte al Festival de la Luna Azul del Bosque Encantado? Parece que es hora de colarse a la mejor fiesta por siempre. ¡Yo te llamarás a mí para tener una mejor fiesta! Un café grande con la cosa de caramelo y la crema de lo que sea. La casa invita. ¿Y sabías que siempre ha sido mi gran sueño asistir al Festival del Bosque Encantado? Ah, bueno... Esperaba que yo pudiera ir. Espera, si tú estás aquí, entonces... Quería que alguien me llevara. No que me arrojaran. ¿No? Estos no. Estos tampoco funcionan. El Festival de la Luna Azul es esta noche. ¿Cómo puedo entrar al Bosque Encantado para la mejor fiesta del año si no encuentro los zapatos perfectos? ¡Eso es! ¡Las botas de montaña de cristal! Elegantes, pero sensibles. ¡Buena elección! Son totalmente tú. Pero... ¿Está todo bien? Te ves un poco tensa. Ah, creo que estoy algo preocupada. Todo el mundo quiere ir conmigo. Y no puedo decidir a quién invitar. Bueno, sabes que yo iría. Pero le prometí a los chicos que iría a ver esa película de terror en el magicinema. ¡Chicos! ¡Los plantaron! ¿Cómo lograste meterte aquí? Solo quería comprar zapatos. Tranquila, Ashlyn. La persona perfecta aparecerá. Seguro vas a pasártela increíble. Nos vemos luego, corazón. ¡Ashlyn! Justo a quien estaba buscando. No me digas. ¿Quieres ir conmigo esta noche? ¿Ah, qué? No. Me siento incómodo en el Festival del Bosque. Demasiado bosque y festividad. Buscaba a Cupido. ¿La has visto? No, últimamente. ¿La buscaste en el Labra Café? ¡Ah! ¡Gracias! ¡Lo haré! ¡Ah! ¡Ah, Cupido! De verdad necesito preguntarte algo. Bueno, verás, es algo personal. Estoy un poco nervioso y... He aprendido que en momentos como este, la mejor manera es solo... liberarse y decirlo. Muy bien. ¿Quieres ir al cine conmigo esta noche? Ah, ah, claro. Me encantaría, ah, ah, a las ocho. ¡Perfecto! ¡Te veré entonces! ¡Te plantaron! ¡Segunda parte! Estas botas son grandiosas. ¿Cupido? Ahí estás. Tú sí me ves. Después de hablar con Dexter, he empezado a preguntarme si soy invisible. Lo siento. Pero hay buenas noticias. Creo que tú eres la persona ideal para acompañarme al Festival del Bosque. ¿Qué opinas? ¿Sabes qué? Necesito un descanso de todo este asunto del romance. Genial. Unos zapatos nuevos es lo que necesitas. Seremos tres para el té, tú y yo también. Pero revolví los pastelillos con las galletas y las salchichas con los bizcochos. ¡Hola, Raven! Lo siento. En realidad no estaba escuchando. Es solo que Dexter me invitó a salir al fin. Quiero que esta cita sea muy... ¡Perfecta! Entonces conozco a la persona perfecta para preguntarle. ¡Ay, al fin lo hice! Le pedí a Raven que saliéramos. ¿Qué fue lo que hice? ¿Problemas de chicas, hermanito? ¡Blondie! Gracias por venir. Sé que te preparas para tu gran espejo cast. ¡Ah, sí! En el arte de decorar pastelillos. Tiene que ser simplemente perfecto. ¡Oh! Discúlpame. Hola, ¿ese aroma es de pastelillos recién horneados? ¿Puedo pedirte...? Lo siento, nena, pero ya no trabajo aquí. Bye-bye. ¡Vaya, qué grosera! Entonces lo que pasa es que tengo una cita esta noche con Dexter. ¡Wow! No podrían ser más perfectos. Un pastelillo, por favor. ¿Qué estabas diciendo? Que tengo esta cita y... ¡Ah, una cita! Muy bien. Imaginemos que yo soy él y tú eres tú. ¿Pero yo soy yo? Te veo y te digo... ¡Ah, hola, Raven! ¿Te ves? ¡Perfecta esta noche! ¡Dudaste! ¡Ay! ¿Qué es lo que tengo mal? ¡Esto va a ser un desastre! Escúchame, hermanito. Eres un Charming. Todo lo que necesitas es tu sonrisa de campeón. Está bien. Déjame intentar. ¿En serio? Y el secreto súper especial con los chicos es ser extra selectiva. Por ejemplo, ese chico de allá, demasiado gracioso. Este tiene demasiado cabello a la izquierda. Él mastica con demasiado ruido. Su sombrero es ridículo. Y después de mostrar tu sonrisa deslumbrante, no hay mucho más que hacer. Solo ser fabuloso, alto, guapo, popular e increíblemente apuesto. Básicamente, como yo. Oh, Gord. Él es muy misterioso y él es demasiado zurdo. Sus pies son muy grandes. Él muy callado. ¡Londie! Ella tiene pastelillos. ¿Un pastelillo? ¡Un pastelillo! ¡Londie! ¡Ay, no! Sí, perdiste el control de tus poderes. Pero mira, no fue algo tan malo. Este vestido de pastelillo es perfecto para mi espejo, Ghast. Creo que tú lo harás simplemente perfecto. Así que la invitación dice, solo deben entrar al Bosque Encantado. Y la fiesta nos guiará a ella. Ya veo. Dos chicas solas en la espesura. ¿Qué es eso? Es... un arbusto. Oh, sí. Me asusta un poco el bosque. Digo, ¿quién sabe qué pasará cuando oscurezca? ¡Alguien nos observa! ¡Los árboles se cierran sobre mí! ¡No! ¡No puedo soportarlo más! Ah, Cupido. Ni siquiera hemos salido de la escuela. ¡Hola, chicas! ¿Adivinen qué? Cubriré el Festival de la Luna Azul en el Bosque Encantado para mi espejo, Ghast. Y tengo una entrada adicional. ¿Alguien dijo entrada adicional? Faden. ¡Wow! Realmente había alguien observándonos. ¿Observándolas? ¡Ay, no! Solo pasaba por aquí y... Alcancé a escuchar que mi buena amiga Blondie Logs tiene una invitación doble para el festival. Así que vamos a sacarle polvo al camino. ¡Hola, chicas! Estoy lista para ir. Oh, tú eres la acompañante de Blondie. Sí, pues Blondie quería a alguien que la peinara. ¿Quién es tu amiga? ¿Chicas? Ella es Fable. Te llevaríamos si pudiéramos. En serio. Pero no podemos. Está bien. Ustedes cuatro deben seguir. Te lo compensaremos. Y haremos algo juntas cuando volvamos. Suena genial. Si alguna vez vuelven. ¡Hola! ¿Qué tal, Cerise? ¡Quieta, quieta! Me preguntaba si podrías darme un pequeño consejo de viaje. Creo que sí. Digamos que soy una inocente viajera en estos lugares. ¿Cuál es el peor y más terriblemente peligroso error que podría cometer? Bueno, ahí está. El Bosque Encantado está a la derecha. El Bosque Oscuro a la izquierda. El peor error que podrías cometer es adentrarte en el Bosque Oscuro. Como sea, debo irme. ¡Espera! Pero si acabas de decir... ¡Ah! ¿Qué importa? ¿Cómo vengamos su rechazo? Enviándolas por el camino equivocado. La división del camino debe estar justo ahí. Todo lo que hay que hacer es seguir la señal directo hacia el Bosque Encantado. No se ve muy encantado, ¿qué digamos? ¡Ay, vamos, chicas! No queremos llegar tarde. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!